pero si yo trabajo como que te regalan el dinero que es un proyecto ya en el tiempo que me pongan o hay que 170 ms sabes que tiene un gancho con 160 ms pero ya me voy a poner serio en esta semana va a terminar el back y en la otra semana va a terminar el front y ya y cole cole mira el vídeo que compartió ospino marica que le dice esa mundada el nombre compartió en facebook si en facebook me subo ospino ay marica están las dos viejas en una pincina y como que una cachetea a la otra y la otra saca una pistola del bolso y le dispara marica qué mundada por qué me estoy diciendo pero es raro porque pide el primer disparo la pega está cerrando ya se le salió un tiro el primero no sé quién se lo pegó será será que es de mentira que es como para azotar los demás ah no sé por ahí que sale de verdad ya no es de fogueo porque si fuera de fogueo fuera como de las películas que sale como una llamarada del final del arma y ahí no vi que saliera ya ah entonces es para hacer ruidito pero no sé pero si supongamos que disparo de verdad lleva al culo a zara ya porque culete de disparo random ahí no tenía sacaron y ya pegó un tiro no hay nada ahí en WTF relicario solarí de hierro si 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 supiste que abrieron abrieron como una vaina aquí de tiros en la ciudad sacaron por la ah guay yo lo he visto por ahí en publicaciones de la gente guay yo voy a ir hoy pero hoy no abren jejeje en fin de 700 ay va a fin de 700 ese man anda de troll que? ay man con este pin es cuidado este pin es imposible bro cuidado ayudan ay man tire el culo de gancho guay el gancho salió a 53 días después vale hijo de puta vale alguien está aquí ah 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 culiado esto de hierro es caprichar porque si no estamos culiados veigas muerete cari mondá muerete cari mondá perdón como decías? de los tiros que? un dg un dg con el clip de nuevo lo responde cuando quieras que eso va a secar la cosa pero bueno quería saber como hacían las señales eche me da miedo me da miedo pensarme una play y tiramela porque jaja tengo que tirar con cule de gilidi 180ms ahi salen vale increible esta partida va a parar esta partida va a parar tu tienes clara o movistar? yo y que ms tienes tu? si eche yo tengo claro y tengo 96 cuantos ms tienes? 96 wow man 135 yo llevo asi cule poquillo y tu tambien eres claro que? si yo tambien soy claro y y es no se que es porque el discord tiene buen ping osea que esta mundá no se que hayan hecho con los paquetitos de rostro me tienen saboteado macho 180ms no se puede jugar basicamente ah si se puede ya pero yo no juego en la partida seria por eso no estoy jugando en la mas grande porque no sera que tu hermana esta viendo algun video o algo asi no mi hermana esta en la casa yo se lo he pensado pero no se muere no es puta combo combo marija no se puede jugar 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 esta monda que ve me lo cargué de este fue puta ven y hace lo que pude hace todo lo que pude hacer cuando hay dos magos cuando hay dos magos peleando a melee ahhh mira mira puta hay un equipo muy completo hay no vamos tanto estoy de mejor fin ya no lo hubiéramos culiado pero no y el eltor no anda jugando yo no lo he hecho flasheo la hueva de esa no Beto ya no vuelve a estar esto se envicio mucho mas en este ya triunfamos y que anda haciendo ahora Valorant cuídelo, cuídelo, huyo uy se salvo la perra esa maldito maldito pero se lo mamo la torre se lo mamo la torre también salio bien mas o menos oh maldito maldito mas o menos salio bien pero tan del bicho ahhh mierda no joda y me cogió a mi hueputa bueno igual se fue el pobo eso vergacion corrieron muy rápido tambien coleg ese esreal esta jodiendo uy va bien el esreal sabe la guerra que se llevo culerrista vale este va a llegar a que este va a llegar a que no se este veigar puede hacer mas pero no lo hacen tuyo tuyo bien ay el trombo al veigar le falta al veigar le falta veigar no odian no igual no sirve bueno ni tan bueno mas o menos para que el man compre para que el man compre para que el man compre que el el no se que el este va a quedar un muy mas que el que el no se que el que el que el Tío, no se que hace mi ulti Ay, tu puta Cule ese ese, tu puta Cuidado, madre, madre, madre Cule para allá Cule las almitas Si, si, yo no se que paso ahí, paso algo raro El señor nos ayudó Uy, cóbelo, cóbelo tuyo Cuidado, 4 de la villa Api, 177 ms Es verdad, que puta Ay, yo pensé que se mandara hacia algo, pero nada más es la pincha de esa raro Es verdad que no me metiera, estaba presumiendo mi pin Ah, bien Salí contigo Pero no por mucho Ya, ya, no te, no te, no te, no te pases, no te pases Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj EL PAHARRRACO El pajarraco tenía ulti No hay nada que hacer con la ulti La ulti del Garen ya Aquí está, ya hay alguien, marica. Míralo, míralo, míralo. Joder, ese hijo de puta. Oh, estaban todos, marica. Oh, no podía hacer nada. Vive, vive. Bueno, bueno, ahí fue. Oh, habrá que compro. Oh, lástima que van a coger la curación. No, tengo que aguantar, necesito que me peguen. Joder, Ramos, mazuki. Joder, comprate, comprate, comprate cota. Porque todos van a D prácticamente. Y te compras botas mercuriales y ya. Con eso, con compensa ahí la vaina. Mira, se fueron apenas que yo llegué a los maricas estos. ¿Sabes qué? No compré. O sea, el hechizo ese que te ponen a correr rápido. Ah, pero eso hubieras colocado o no? En depredador en las botas. Y ese cole, ¿qué? Nada pape. Que se mete aquí y no lo papeamos. Ahí nosotros, ahí estamos. Ah, tenemos un equipo barro porque... No tenemos quien le dé las torretas. Oh, este que le manda. Demoramos mucho en matar el Garen, marica. Oh, ah... Alguien tiene que armarse de penetración. No, pero aquí no. No, marica. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada aquí. Y si, es lo que yo o spentas ¿si viste? Ahí me lo voy a tirar Venga, ¡IMADIROOOOOO! ¡MARRIE, CURRE PA CA! ¡MARRIE, CURRE PA CA! ¡Maten esto, wefuta! ¡MARRIE, CURRE PA CA! ¡Ya, ya! El me diga, el me diga, la compio ¡Ay, bueno! Me dijiste botas de mercurio ¿Cuál me dijiste tus botas de mercurio ahí? Sí, botas de mercurio, botas de mercurio ¿Y por qué esa? Si esa me da resistencia mágica y tenacidad La tenacidad ¡Ah, ok! Asesinato un 3 ¡MARRIE, CURRE PA CA! Te vas a ir por lo que te vas a armar más a B Para que tengas un poco de AP ahí En la reserva Convergencia, ¿sabes qué? ¿Quién es de nosotros que está culiando más gente? Nadie, al VEIGAR Me va a comprar a Convergencia y se la va a poner al VEIGAR No, me va a poner a Promesa del Caballero y se la va a poner al VEIGAR ¡WI! ¡WI! ¡Qué poca gente hay aquí! ¡Wieigar! ¡WWE PUTAS! ¡Wie PUTAS Gracias! ¡WWE PUTAS! me lo mame con la curación hay que ir por torre, hay que aprovechar ya, voy con todas a los minions cogete, cogete, cogete al karemundad ese ay no alcance marica, no alcance bueno, cuidémonos de este man gratis entonces es un afil de pajero, los videos con ciertas 3tms tuyo tuyo barica me metí, muy feo el teleporto de ikaremundad no, 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 vamos para atrás vamos para atrás que hizo ese veigar, que veigar al veigar le falta corre, 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 corre al veigar le falta hace cuenta de cuando correr de cuando meterla por que se queda por que se queda te vas a poner promesa no, no, no te metas tu idea oh, que ahí se lo culian a los dos corre compadre no, marica para que se queda peleando marica si, es petardisimo se queda peleando, es petardisimo ya sabes, ese minion es para farmear claro todo calculado coge la mundad esa ah, que era el veigar ay madre oh, pero mira el veigar ahí veigar mata a alguien que remunda eso y hueputa ay what, que paso aquí oh, ah ay, que paso ay, que paso que paso ah, si, pulé west joda loco, tiré, si viste lo que hice tiré flash en la misma dirección de la ulti del Ezreal ay, que se esta armando el, el, el shogat ay, el shogat también esta armando tanque también vale, ah, pulí imbécil vale aguanto, 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 aguanto tengo que poner a ponerse el caballero al veigar si o si no, marica, espérate uy, tengo ulti y tengo no, marica, focus a quien aquí no podemos entrar, no, no, aquí no podemos entrar necesitamos, necesitamos minions no, no, aquí no se le va a tirar, se le va a tirar toda la vez se le va a tirar uy, no, oye, creo que aquí perdimos, marica por composición de equipo no, no se le va a tirar no, 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 no pero, ahora mismo vamos a salir vamos a salir vamos a hacer vamos a salir vamos a salir vamos a salir te doy promesa al caballero nooo marica es que te tiraste cuando tenias que tirar hue puta por que te tiraste la W te tiraste la W cuando tenias que tirar la W muérete malparida che poja cole casi que no me gasto todo mi hijito bueno somos muy tanques pero no es verdad no tenemos alguien asi que pegue rápido y haga daño hay que proteger al vaygar hay que hacerle pila al vaygar porque si no nadie mas lo mata lo que pasa es que el caramond da para hacerle pila lo que pasa es que hay que hacerle pila 1-9 va a tocar que tu te vayas a deser porque es que la Lissandra eso 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 matate para que compres no pero ya no es muy tarde no hay alguien asi que pegue que el Chogar el Chogar la leio mal el como se va a armar tanques si estamos dos manos en los tanques si me entiendes y para que se arma Chogar tanques si Chogar baja full el que la leio mal fue el Chogar osea Juliaman petardo para que se armó tanque clitoral para que se armó tanque yo porque no me di cuenta pero cuando dije que no estamos haciendo años que revise el Chogar todo tanque pero es que el de donde saca si hay dos tanques inherentes que somos tu y yo que no nos vamos a armar otra vaina el chel es el que se tiene que armar a la PC pero no, para ahí tardisimo el Chogar vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esto esta dificil esto es el Beigar, hay que cubrir el Beigar hay que hacerle pila al Beigar y ya lo que pasa es que como nada mas es el Beigar el que hace daño esto madre mía, así me apunta se arma anti AP y tres días para matarlo ah necesito matarme rápido porque no importa es que necesito comprar el Beigar no 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 lastima si hubiéramos tenido un mejor Beigar esta vaina se gana deja de pelear bro este man es petardisimo si, si, yo inter reacción que mas voy a hacer, esto es lo único que va a ganar tiempo osea lo otro va a ganar menos tiempo que yo ahí no 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 si, si, va de ahí pingueando nada que hacer aquí eso tenemos tanque morigón si vale, para que se armó tanque el choco se armó tanque y se quedaba a nuestro pa es que joder, la gente es su estupidez si, va de ahí